Hola a todos nuestros amigos de Expansión Musical, hoy tenemos un invitado súper especial porque estamos en esta sección que se llama Hablando Claro con, y nuestro invitado especial de hoy es, tadaaa. Mr. Jason, familia, bendiciones, mis hermanos de Expansión Musical, para mí es un placer estar con ustedes, así que, que lo que. Bueno, en estos momentos te encuentras de gira por Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido todo? La estamos pasando súper bien, ya tengo dos días acá en Cali, Cali caliente, sí es real, aquí es caliente, pero me encanta el calor de la ciudad y el calor de las personas, estuvimos en Bogotá, amé Bogotá, amé a su gente, y luego iremos a Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Magdalena, o sea que nos queda, nos queda mucho por recoger. Bueno, súper chévere que estés, bienvenido a nuestro país, bienvenido a Colombia, y bueno, vamos a conocer un poquito más de ti, más acerca de tu música, de tu ministerio, ¿nervioso? No, no, no. Ah bueno, listo, ¿toda la verdad y solamente la verdad? Solo la verdad, no tengo que pensarla, la vivo. Ok, listo, la primera pregunta con la que vamos a iniciar esta entrevista es, ¿qué hace un ingeniero industrial cantando música urbana? Cumpliendo con el propósito del Señor, aleluya. No, yo realmente tengo un llamado, tengo un llamado desde adolescente, y la música fue parte de mi vida desde mi niñez, desde los nueve años hago música, y fui entendiendo el propósito del Señor, el Padre fue abriendo puertas, y me fue encaminando hacia donde estoy hoy, pero no fue que la ingeniería tampoco fue un error, el Señor me permitió estudiar la carrera y ejercerla para darme ciertos aprendizajes que los estoy hoy poniendo en práctica en la música. Bueno, súper chévere saber eso y saber que el propósito de Dios y el llamado que Dios te dio fue pronto aún mayor, y por eso estás aquí hoy. Bueno, nos contabas que cantas música desde los nueve años, para ti, según tu experiencia y todo lo que has vivido, un rapero cristiano o un rapero en general, ¿nace o se hace? Hay dos tipos, están los raperos como yo, por ejemplo, que es como si nacimos con la música en la sangre, que amamos esto independientemente de los números, los views y la industria. Si yo no fuera Mr. Jason y no tuviera un canal de YouTube, yo como quiera hiciera música, aunque no la publicara, porque es algo que amo, es algo que me apasiona. También están las personas que aman el ministerio y que quizás no se les da tan fácil hacerlo, pero que con mucha entrega, mucha determinación, logran grandes cosas. Yo tengo testimonios, conozco jóvenes que Dios les dio una palabra, pero parece como si esa palabra y su talento no tuvieran nada que ver, porque eran malos, humildemente, muy malos, real. ¿Qué tanto? Así malo, como tú dices, brother, no, tú eres Ujiera, acéptalo. Mejor quédate en otra cosa. No, o sea, no, o sea, no. Y tengo un caso, me voy a atrever a decir el nombre. Mi hermano Peter Metivier era malo, con M de McDonald's, así malo, una M mayúscula grandota. Y yo recuerdo que Peter tomó la iniciativa de escribir una canción diferente cada día. Recuerdo que me lo dijo como en el 2016. Y Peter fue trabajando su arte, fue creciendo, lo puso en las manos de Dios, mejoró tanto artística como espiritualmente, porque va de la mano, Dios nos ayuda. Y recuerdo que en un Holy Jams, un concierto de RD, en Atán el Profeta, le dijo, brother, te felicito, tú vas bien, porque tú eras malo, o sea, tú eras muy malo. Sin herir susceptibilidades. No, porque hay que ser sincero, hay que reconocerlo, y hoy en día, a mi entender, es uno de los mejores raperos del rap cristiano y general de mi país. Es un fenómeno. Bueno, entonces, un rapero sí se puede hacer, sería como la pregunta. Sí, pero que tenga llamado, que tenga llamado, porque Dios respalda. Pero, no busque que Dios respalde un deseo que nació de tu amor por la fama. Ahí lo dije. ¿Has visto esos casos de pronto donde el rapero definitivamente no tiene el llamado, no tiene el talento, y aún así? Eso lo hemos visto, pero de eso no vamos a hablar, por eso sí lo hemos visto. Ok. De todo se ve en la viña del Señor. Sí, se ven muchas cosas. Ok. Bueno, en cuanto al tema del rap, en cuanto al tema de la lírica, también está lo que es la lírica picante. ¿Cómo consideras tú, o cómo categorizas tú, de pronto, en el ámbito cristiano, urbano cristiano, la lírica picante? ¿Está bien vista? ¿Se puede utilizar? ¿No se debe? ¿En qué casos? ¿En qué no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Tú sabes, no sé si el concepto que tienen todos de una lírica picante es el mismo que tengo yo y mis colegas, que es cuando dices algo muy atrevido o muy chocante o que puede ser incluso hiriente, por así decirlo. Es como atreverse, es como esa línea que cuando tú la escuchas, dices, ¡ay, lo dijo! Es necesario. Es necesario la confrontación. Es parte de lo que hacemos. No es todo lo que hacemos. Sabes que llevamos un mensaje de salvación, un mensaje de la cruz, un mensaje de amor, pero también llevamos un mensaje de exhortación. Y tenemos que ser claros con las cosas que pensamos y creemos. Ejemplo, somos claros cuando decimos no apoyamos a la vuelta. Y lo decimos aunque sabemos que va a molestar. Somos claros cuando decimos amamos a los homosexuales, pero no apoyamos el acto. Y somos tanjante, por ejemplo, en nuestras frases. Incluso hemos tenido temas cuando YouTube nos censura canciones. Pero es nuestra vida misma en canciones. Y es lo que pensamos y es lo que entendemos que el Señor quiere decirle a la juventud. Y claro, nos encanta hablar del amor y de lo lindo, pero cuando hay que darte la palabra que necesitas escuchar, pues aquí estamos para eso. ¿Cuál ha sido de pronto esa lírica picante de parte tuya que tú digas, wow, esto pensé que no iba a explotar tanto, pero realmente explotó? Me pasó con una versión de Empírico que hice de Redimido, donde yo digo que no debemos criticar la iglesia, que los trapos sucios se lavan en la casa. Y muchas personas entendieron que eso era tiradera a artistas que hacen canciones criticando a la iglesia porque no nos aceptan como somos los urbanos. Yo no estoy a favor de que se le hagan canciones hablándole mal a la iglesia, porque yo soy la iglesia, mi mamá es la iglesia, mi pareja es la iglesia. Entonces, sí la iglesia tiene muchos errores, sí hay muchas cosas que debemos corregir, pero yo entiendo que hacerle una canción hablando de las cosas malas que tiene la iglesia no es sabio, porque el secular que escuche eso, el último lugar donde va a querer ir es ahí. Y tú dirás, no Jason, pero lo que hay que hacer es real. Yo no he escuchado una canción romántica de un esposo a una esposa diciéndole los errores y defectos que ella tenga. Eso se trabaja en privado. Entonces, es lo mismo. La iglesia somos un conjunto que nos amamos y nos celebramos en público y nos corregimos en privado. Es lo que yo entiendo. Y eso sí me trajo problemas. ¿Bastantes? Uno cuantos, sí. Ok. Internacionales problemas y de todo. Ok, bueno, ya. ¿Y con eso quedas curado para no hacer más lírica picante o aún así? No, sigo predicando mi verdad. Pero entiendo que hay que tener una parte de prudencia en cómo decimos las cosas. Porque yo te puedo decir lo mismo, que impacte de la misma manera, pero que no sea tan chocante a tu oído cuando lo escuchas. Hay que saber editarlo, como dice Rubinsky. Ok. Bueno, ¿cómo conoces a Underbot? ¿Y cómo sale el grupo More Tears? No More Tears, sí. Yo conocí a Underbot en el 2011, dos batalladores. Fuimos a un casting de un artista que se llama Néstor Ortega. Está volviendo a la música nueva vez. Él hizo una canción, se llamaba Locótumo Remix, y iba a ser una versión de Nuevos Talentos. Porque estoy hablando de una canción que su fama era increíble porque tenía como 3,000 views, ya puedes imaginarte. Y nosotros, el amor y el deseo que teníamos de crecer en el ministerio, o sea, estamos hablando de hace 10 años. Y yo fui a un casting en la capital, fuera de mi ciudad, y allá me encontré con Underbot. Conocí a Léxico, a HT. Conocí a Henry El Prego, que anda por acá, por Colombia. Conocí a varios ministerios. Y conecté, conecté con Under. Me gustó su forma de pensar, me gustó la calidad que tenía, cómo rapeaba en ese entonces. Y él conectó conmigo. Y nos hicimos amigos. Luego ya en el 2015, trabajábamos juntos en la capital. Y en 2016, él se muda a mi casa, en la ciudad de Las Romanas. Ah, yo pensé que tu casa literal. ¿A mi casa? O sea, tu casa. En mi casa, en mi habitación. Yo ni a mi cama, Ander la de él en mi casa. ¿Viven juntos? Actualmente, Ander se mudó. O sea, hace 3, 4 meses ya vive en un apartamento solo. Pero Ander tuvo como 4 años viviendo en mi casa, bajo mi techo. Bueno, el techo de mi mamá. Ok. Pero como hermanos, y ahí sí nos volvimos hermanos full, full, en todo el sentido de la palabra. Y el Señor puso una iniciativa en nuestros corazones, que fue la de No More Tears. Que Él es la cabeza del ministerio. Y trata de jóvenes que han sufrido y han sembrado con lágrimas en este ministerio. Y ahora van a cosechar con sonrisas, con alegrías. Es un ministerio de personas que fueron heridas por la iglesia, o por la vida, o por cualquier situación que hayan pasado. Tenemos chicos con problemas de depresión, chicos con problemas de que murieron familiares, ejemplo. Yo tengo, tenemos en No More Tears un joven talentoso, que me voy a reservar el nombre, que su madre murió en un mes y el padre murió al otro mes. O sea, en un lapso de 31 días murieron sus dos padres. Y el Señor lo levantó y es parte del ministerio. Tengo chicos que pasaron por el cáncer. Tenemos de todo. Y estamos tratando de llevar ese ministerio que el Señor forjó en nosotros a través de dolor. Y que ahora se está viendo las consecuencias de eso en alegría. Y en una palabra de esperanza. Wow, fuerte. Pero bueno, gloriosos por eso y por lo que ustedes están haciendo. Y han venido haciendo y construyendo. Bueno, ¿cómo fue el proceso de saber que Funky estaba escuchando tu música? Poderle conocer y aún mejor saber que él quería apoyarte. Lo trataré de hacer breve, porque un poquito largo. Pero 2013 yo participé en un concurso. No sé si escuchaste la canción Yo Soy Así, de Ready, 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 Funky. Sí, claro. Hicieron un concurso con CBC La Voz. En más de 20 países, como 300 participantes enviaron su canción. Y ganamos. Yo y un compañero ganamos. Hicieron las votaciones como en una especie de video en vivo en YouTube. Y el que votó mejor por mí fue Funky en ese entonces, sin yo conocerlo. Desde entonces ya se ganó mi cariño. Redimido está caliente todavía. ¿No votó por ti? Sí, pero el voto de Funky fue un 10. Redimido votó como un 7. Él sabe que le tengo esa pendiente ahí. Entonces, Redimido, mi papá, mi hermano, lo quiero muchísimo. Pero aún así tiene la pendiente. La tiene, pero él lo sabe, él lo sabe. Yo se lo digo siempre. Pero ya luego, Dios pone a Ander en el corazón de Funky. A través de una situación donde Indio Marcha lo presenta en un avión, todo. Y Funky viene de Orlando a Ejrede. Bueno, va a Ejrede porque estamos en Colombia. Y lo conocí. Y le recordé esta anécdota y compartimos. Tuvimos una muy buena relación desde entonces. Él llamaba a Ander, hablaba con los dos. Nos aconsejaba a ambos cuando su responsabilidad era meramente con él. Fue conociéndome y Dios me puso en su corazón. Y ya luego, él me solicitó, me solicitó que le permitiera trabajar conmigo. Yo estoy a su casa, trabajamos parte del álbum 1. Yo compuse en ese CD. Y comenzamos el proyecto Mr. Jason en Funky Town. Que todavía, todavía no ha dado el certero paso inicial, por así decirlo. Hemos hecho algunas cositas, pero ya ahora se firmó un contrato escrito. Pero el apadrinamiento, la atención, los consejos. Porque Funky no está en la vida de nosotros como el jefe musical. Funky está como un padre que me ha ayudado en muchas cosas personales de mi vida. Más que en lo musical. El trabajo musical se va a comenzar a ver ahora. Pero la influencia que ha tenido tanto en Ander como en mí ha sido increíble. No te puedo decir que a veces se me olvida con quién estoy tratando. Pero él trata de que no lo veamos como la persona a la cual hemos admirado tantos años. Sino como un amigo. Y es tan bueno en esa área. Funky es un pastor. Él no le gusta yo se lo diga. Porque él es pastor. Porque él atiende a las ovejas. Y ha sido de bendición a mi vida. Trata conmigo, con mis hermanos, con mis amigos, con mi mamá. Funky es una persona increíble. Y le tengo un aprecio sobrenatural. Y es de bendición en todos los sentidos. Y estoy muy feliz de trabajar con él. Y prepárense que vienen proyectos increíbles. Tanto con él, con Alex Zuldo, con Redimido. Viendo un momento de expansión. Que estoy preparándome mentalmente y espiritualmente para lo que va a pasar. Bueno, y en cuanto a talentos. Tú eres joven, tienes un gran talento. Empezaste desde muy temprano, como nos contabas al principio. ¿Qué de pronto recomendación le puedes dar a aquellos talentos jóvenes que están iniciando? ¿Qué consejo le puedes dar para que ellos puedan trascender más en el ámbito musical? Bueno, lo primero es que el talento es necesario. Hay que trabajar el arte. Trabajar tu arte. Tratar de aprender cada día más. Buscar tutoriales en YouTube. Aprender a tocar algún instrumento. Aprender a tomar clases de canto. Eso es importante. No es lo más importante, pero es muy valioso. Segundo, más importante que el talento, la disciplina. Tienen que tener disciplina en este ministerio porque es un ministerio. La constancia. Y sobre todo entender que tu llamado fue de parte de Dios. No de parte de otro ministerio. Tu crecimiento no depende de una colaboración. Se lo repito mucho a los chicos. Si tú grabas o no grabas con un artista de renombre, de eso no depende tu crecimiento. Tu crecimiento depende del Dios que te llamó. Entonces, a veces veo jóvenes que dicen, no, que es imposible si no nos apoyan. Cuando tú dices, es imposible si no nos apoyan. Tú estás restándole importancia a lo que Dios puede hacer en tu ministerio. Redimido creció y se hizo redimido sin un redimido que le ayudara. No sé si me entienden. Él no tuvo una persona que le diera la mano. Tuvo que levantarse y abrir puertas o romper esquemas solamente con Dios. Y ese solamente con Dios. Ustedes lo ven pequeño, es enorme. Porque es lo único que necesitamos. Trabajar el talento, tener disciplina y entender que esto es de Dios. Y si Dios te llamó, Él te respalda con o sin colaboraciones. Wow, tremendo. Porque es que muchas veces he escuchado el caso de, no, es que tienen una rosca. Es que a unos sí, a otros no. Y así es muy duro crecer. Entonces, definitivamente para ti no necesitan de alguien para poder crecer y llegar. En lo personal, hay que creer en Dios. Yo tengo colaboraciones pautadas con Natán, con Lisi, con Rubinsky, con Redimido, Fonky y Alex Zuldo. Y no le pedí la colaboración a ninguno. Yo trabajé, he creído en Dios y el Señor pone las fichas en su lugar. Pero cuando tú vuelves tu ministerio dependiente de otro ministerio, tú le estás restando importancia al Señor. Y el Señor, tú no puedes ponerlo en un segundo plano y poner en un primer plano a otro artista. Entonces, cuando entendamos que trata de Él, Él mueve las fichas conforme a su voluntad. Pero mientras tu fe está en otro artista, no creo que el Señor vaya a moverse a favor de ti en ese sentido. Porque estás endiosando a tu hermano. Y eso es peligroso. Bueno, sabemos que aparte de cantar, rapear, ese Señor también compone y también le compone a otros artistas. No solamente a su música, sino también a otros artistas. ¿Puedes darnos de pronto algunos ejemplos de algunas canciones que hayan sido compuestas por ti? Para que las personas que nos están viendo sepan un poquito de lo que hablamos. Sí, y eso de compuestas por mí no quiero que se vea como que me llama un artista y me dice Jason, hazme una canción. Esto no sucede así. Es un trabajo de equipo. Es que, digamos, Pablo me llama y me dice vamos a trabajar una canción. Me interesa este tema. Ayúdame a desarrollarlo. Y hacemos un debate de ideas y vamos dándole forma a lo que queremos. No es como que el otro artista dice, hazlo tú y se desentiende del proyecto. Para que no entiendan que las personas que voy a mencionar hacen eso. Por ejemplo, yo trabajé en Mira lo que hizo Dios, la canción de uno. Mira lo que es. Esa canción yo trabajé en la composición. Trabajé en No lo diga. Se supone que yo no lo diga. Trabajé en esa canción. Trabajé en el álbum de Lizzie, una canción que se llama Danzando. Trabajé en King David, un tema que sale Alex Zurdo. Trabajé su composición. He trabajado en varias composiciones del álbum nuevo de Funky, canciones que aún no han salido. Y en varias canciones de un álbum. Eso no se ha anunciado. Pero de algo que viene de Alex Zurdo, un proyecto de varias canciones que pronto sabrán. Y con otros artistas de menor renombre, pero que también he trabajado con ellos. Dios me ha permitido hacerlo ya que a mí me encanta la composición. Independientemente de la paga, yo amo hacerlo. Y me ha ayudado a relacionarme mejor con mis colegas. Repito, no es que yo hago el trabajo solo. Es un trabajo de equipos. Y le insto a esos artistas que tienen un orgullo, que dicen, no, mis canciones las hago yo. O que dicen, ¿qué se cree fulano si sus canciones se la componen? No es así. Esto es un equipo. Somos un cuerpo. Y solos podemos llegar más rápido. Pero juntos podemos llegar más lejos. Bueno, hablando de composición, voy a pedir el favor a las personas que nos están apoyando. Vamos a colocar una pista y ya que el canta, rapea, compone. Entonces vamos a ver qué tan bien nos va con el tema de improvisar, con el tema de freestyle. Aleluya. Te voy a dar unas palabras y entonces con esas palabras, con base a esas palabras vamos a improvisar. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces yo te voy diciendo tres. Cuando termines de hacer esa improvisación, sigo y te digo otras tres y luego otras tres. ¿Listo? Señor, ayúdame que estoy oxidado. Listo. Entonces vamos a soltar la pista. Aleluya. Soy el Señor guardándome. Espíritu Santo que no suene. Vamos a soltar la pista y empezamos. La primera palabra es pan, mesa y silla. ¿Listo? Soltamos la pista entonces. Yeah. Ok. Uu. Ok, ok, ok. La pista la soltó y suena pan. La gente me dice, los cristianos dónde están. Ey, cuando lleguemos con Cristo allá en el cielo, en la mesa y la silla habrá pan. Su sabe que vamos a comer con él. Vamos a disfrutar, vamos a ver su resplandor en el ataldecer. Que él es quien alumbra, él es quien lo deslumbra. Con él las tinieblas se derrumban. Escaleras. Escaleras. Escaleras, galleta y casa. Ok. Me dicen las escaleras, las subo. Cristo es el muro que me ayuda, con él es mi escudo. Me dijeron que la casa. Galleta. También la galleta. Esta está completa. La rima no está tan compuesta. Tú sabes que Jason siempre llegará a la meta. Y tú sabes bien qué es lo que pasa. Jesucristo gobierna mi casa. Bueno, cruz, puerta, salvación. Ok. La primera que voy a hablar será de la salvación. La que me dio el Señor con su redención. Y también me hablaste de la cruz, que fue la que a mi vida le dio luz. Él fue quien me sacó la pus. Y la otra palabrera puerta, él la deja todas abiertas para que entre mi combo y yo. Porque él es el mejor, como Dios no hay dos. Y la puerta que él me dio no la cierra ni nadie ni yo. Se me va la rima, pero la cojo. Rapeando siempre, firme, nunca cojo. Desde lejos llego. Rapeando Mr. Jason junto a mi hermana Caro Gallego. Tomate, sapo y mariposa. Yo todavía no tomo mate, pero la gente sabe que no me gusta el tomate. Rapeando yo soy un águila, osa. No soy un oso, tampoco mariposa. La otra palabra no recuerdo. Un sapo, señor, yo reprendo a esos cuervos. Que dicen todo lo que no deben decir. Y que saltan, pero nos hacen sonreír. Listo, muy bien. Aleluya. Listo, paramos la pista. Pablo tiene que improvisa. Listo, entonces la siguiente pregunta es, como exponente musical cristiano, ¿qué es su mayor sueño? ¿Cuál puedes decir tú, este es mi mayor sueño, como exponente musical cristiano? Wow, creo que no había pensado. Tengo muchas metas a corto y a largo plazo. Pero yo creo que mi mayor sueño podría ser, en lo musical, que la industria, de verdad, esto no va a sonar muy espiritual. Y yo sé que quizás esperarían que se arrepientan todas las almas, que nuestra música salve a los paralíticos. Pero yo quisiera que la música cristiana, dentro de la industria, logre crecer lo suficiente para que tan siquiera se pueda igualar a la música secular, en el tema de que hay muchos talentos. Hay muchos talentos. Y lo que hacemos es bueno, tratamos de dar música con la mejor calidad. Y yo creo que es un trabajo digno. Además de que es un ministerio, es un trabajo. Y me gustaría que la industria cristiana creciera lo suficiente para que los ministros puedan ser entes de trabajo para muchas personas. Que lo económico, el ministerio urbano, pueda ser tan grande como el secular. Porque la gente dirá, Jason lo que quiere es fama y dinero. Pero la gente no sabe las familias que dependen de la vida de un solo artista. Y a mí me gustaría ver compositores cristianos, productores cristianos, directores videos cristianos, viviendo una vida económicamente estable y no teniendo que apartarse del ministerio porque tienen que cumplirle a sus hijos. Que pasa mucho. Personas con un talento increíble, pero que si se dedican a hacer esto, que no genera los ingresos que necesitan para cubrir su casa, tienen que dejarlo e irse a trabajar en un trabajo de 8 a 5 que quizás no es lo que le gusta o para lo que mejor hacen. Entonces yo quisiera que todos esos talentos que yo conozco, que tuvieron que apartarse del ministerio, de la música, del trabajo, de esto que hacemos por cumplir en sus casas, por sus responsabilidades, pudieran volver. Y yo sé que esto va muy de mano con el crecimiento de la industria. Mi sueño es que en unos años la industria sea lo suficientemente estable económicamente para todos. Bueno, súper bien. Ya nos demostraste que puedes rapear, que se te va bien. Gracias a Dios. En el tema del ámbito del hip hop y el rap, mencióname a tu gusto personal los 10 mejores raperos que tú puedas decir wow, esas personas a mi gusto personal tienen power, tienen poder. Huele a peligro como dice la canción. ¿En rap cristiano? Sí, en rap cristiano. Más peligroso aún porque son mis amigos la mayoría. Ok, no lo voy a dar en orden porque eso es más complicado aún. Bueno, te voy a dar el primero y el segundo. Los demás no. Y el segundo en el orden que tú lo desees son Natán, el profeta y Anderbock. Son fenómenos. O sea, son fenómenos que yo los escucho siempre preparados para sorprenderme. Tienen una capacidad de hacer hip hop, rap increíble. No tan lejos de ellos yo te puedo poner al Filip, mi hermano Rubinsky, a BK. Wow, Dios mío, que no se me vayan todos los nombres. Hay un chico de Nicaragua que me encanta como rapea, da fiel audio, Redimido, es muy buen rapero. Señor, yo creo que mejor que todos los que te mencioné, uno que se llama Mr. Jason, o sea, increíble, ese muchacho, broma, pero sí, Mr. Jason. Lizzy Pajra, otra joven se llama Eva Nova, rapean súper. En Argentina hay un chico, Tommy Perfetti, creyente siete, de acá de Colombia, un rapero increíble. Jehová, ten misericordia de los nombres que se me están olvidando, que me amen y que no me dejen de seguir. Pero, te podría decir, a ciencia cierta, que el rap, el hip hop cristiano, no tiene nada que envidiarle al hip hop secular. La capacidad de la rima que tienen los cristianos en el deporte del hip hop, porque es un deporte, podemos competir sin dudar. Y digo competir por el sonar humilde, pero yo sé que ganaríamos fácil. Entonces, estoy feliz y orgulloso de pertenecer a este conglomerado, a este gremio, donde se han esforzado por agradar a Dios, se han esforzado por crecer espiritualmente, pero también se han esforzado por mejorar su arte y por crecer. Y te puedo decir que son personas, yo que escucho de todo, los raperos cristianos tienen mucho potencial, de verdad. Bueno, súper, ya no lo vamos a crucificar. Gloria a Dios. Vamos a perdonarlo en el amor del Señor. Y bueno, si de pronto excluyéramos el rap, el hip hop, el género urbano en general de la vida de Mr. Jason, ¿qué otro tipo de género cantarías y por qué? Quisiera salsa. ¿Por qué? Me encanta la salsa. ¿Lo has intentado? No. Porque, o sea, últimamente estoy utilizando más mi voz, estoy atreviéndome a cantar, pero siempre fui inseguro en ese aspecto, pero amo la salsa, me encanta la salsa. Yo creo que mi mamá me ponía salsa en la barriga y es un género que me gusta mucho y capaz y sé que en un futuro voy a tratar de incursionar en él también, pero si no hiciera reggaetón, hip hop, música así, meramente urbana, creo que salsa sería el ritmo por el cual me inclinaría. Ok. Bueno, como compositor, ¿cuál ha sido la canción que has escrito y que al día de hoy tú dices, wow, yo escribí esta canción y me sentí confrontado realmente a esta canción como ninguna otra? ¿Cuál ha sido esa canción? Que me sentí, o sea, que sintiera como que hablar a mí. Sí, confrontado por Dios. Wow. Yo tengo una canción que se llama A mi viejo yo, no ha salido, no ha salido, no la busquen, no ha salido, que la escribí hace como cuatro años y saldré en mi primer álbum, que es una canción que yo la escribí y tenía que parar porque lo que sentía de parte de Dios era demasiado increíble, porque era como Dios hablándome, era como Dios recordándome todo lo que Él hizo en mí y la canción sucede que hace seis años, bueno, mentira, 2014, seis, siete años, yo estaba pasando por un proceso súper difícil, un momento donde yo sí pensé que ya iba a morir en todo el sentido de la palabra, ministerial, físicamente todo, estaba pasándolo súper mal y yo dije literal con mi boca, dije bueno, de esta sí ya no salgo, de esta no me levanto, hasta aquí llegué yo y el Señor me ayudó, me escogió, me sacó del ovil, menospreciado y me ha llevado a puestos más, a puestos mejores de donde estaba en ese momento y la canción soy yo hablándome y yo me digo mira, te cuento que no te moriste, lo primero, hiciste esto, esto, perdonaste, amaste, buscaste del Señor, te fue bien y mientras yo voy escribiendo el Señor me va recordando sus misericordias y cada paso todas las personas que me lastimaron, como las perdoné y las amo y como el Señor trabajó y cuidó mi corazón, las personas que el Señor puso a mi lado, los que en un momento donde todos se fueron, los pocos que se quedaron, como el Señor los bendijo y mientras yo iba escribiendo me iba recordando todo y o sea, fue increíble ver como la mano de Dios fue viva en mi vida y cuando esa canción salga no sé cómo impactará mi vida otra vez cada vez que la cante porque esas canciones trascienden, esas canciones así trascienden. Bueno, entonces la siguiente pregunta era ¿qué podemos esperar de Mr. Jason para el año 2022? Una, ya nos adelantaste, es el CD. 2022 viene muchas, viene un trabajo muy increíble porque es el, será mi primer año trabajando ya firme con una compañía que va a estar detrás de mis proyectos, o sea, se va a aumentar la calidad, se aumentará el audiovisual, el trabajo, vienen muchas colaboraciones, creo que lo que queda de año y el año próximo habrá más colaboraciones que canciones solas y venimos con un enfoque muy, muy alegre, un enfoque de queremos ya salir de esta situación del COVID, toda la tristeza que ha traído, el estrés, toda la ansiedad, entonces venimos como algo totalmente en contra de esto para que ya la gente se sienta que volvimos de vuelta al juego, ya estamos otra vez fuera de este mal momento. Bueno, es súper chévere, queremos darte gracias por el espacio, por el tiempo que estuviste con nosotros y bueno, unas palabras que les quieras dejar a aquellos seguidores de nuestra página que siguen tu música, que te conocen o incluso aquellos que apenas te están conociendo por medio de la entrevista, ¿qué les podrías decir a ellos? Primero que me sigan, ja, ja, broma, gracias por el espacio, la palabra que podría darles es seanle fiel al Señor, seanle fiel, no es un negocio, Él es fiel aunque no seamos fiel, pero cuando le somos fieles, las consecuencias de la fidelidad al Señor son hermosas, las consecuencias de cumplir su palabra nos benefician en todo el sentido, entonces a los jóvenes que quieren hacer música les insto esto, crean en el Señor, seanle fiel, sé que a veces es difícil en la juventud, pero si sacrifican los deseos del momento por un bien mayor a futuro, les aseguro que valdrá la pena. Bueno, muchas gracias a ustedes que estuvieron conectados con nosotros, eso es Expansión Musical, la casa de los estrenos, así que súper pendientes de próximas entrevistas y próximos invitados, gracias a ti y despidámonos entonces. Muchas gracias, bendiciones. Chao. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.